Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia, hoy... Greycat en la cueva... Greycat en la cueva... ...y una cartilla rubio también es que... ¿Una cartilla rubio? Soy tu gorrilla... Ah, te explico. ¿Estás en la bodega? Sí, estoy aquí. Sí, si abres... Vale. Eso iba a hacer. Abre de sésamo. Disfruta de las vistas. Uy, un Greycat. Dos, dos. Dos Greycats. Ahí está. Uy, ya pegó un salto. Pues nada, vamos a ver... ...qué es lo que podemos... ¿Llevamos los dos? Sí, llevamos los dos a tope. Vamos ahí haciendo rally por 10. ¡Yupi! ¡Yupi! Te cedo... ...la primer... Sí, por si muere alguien que sea el primero, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor también... Bueno, podemos morir los dos, ¿eh? ¡Uy, je! Hombre, lo sé yo. ¡Uy, je! Por aquí se puede subir... No lo sé, pero... Yo creo que sí, tiene pinta de que sí. Bueno, eso de que tiene pinta... Y si no te empujo, te pego ahí un empujío. Eso sí que me gusta. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí haciendo motocross. No, ¿por qué me salgo del coche? Le he dado un cachis. No, no pasa nada. No, me vuelvo a meter ya hasta si tope a ellos. Poniendo que pueda entrar en el coche, a través de esto. Ah, vale, no. Ahora. Sí, 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 sí. ¿Qué se puede? A ver. ¿Por dónde íbamos? Vamos allá. Íbamos por aquí. Tira para adelante. Tira para adelante. ¿Tú tienes luces? ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¿Oye, esto no pita? Pues no, creo que no, ¿eh? Espérate, que me he atascado. Si no te veo ni empujido, ¿eh? Pues no te preocupes. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay! Yo también me quedo encajado. ¡Ay! Se sale, yo he salido, ¿eh? Se sale, de todo se sale. ¡Uy, uy, uy, uy! De todo se sale. A ver, a ver, a ver. ¡Mik, mi! ¡Tai, tai, 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 tai! Estamos dentro, tío. ¡Estamos dentro! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no veo nada! ¡No veo nada! ¡Me he comido la pared! A ver, a ver si... Espérate. Hay espacio, ¿no? Hay una curva cerrada. Hay una curva muy cerrada. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vale, a ver. Esto pasa por aquí. Vamos, si pasa. No sé, yo... A lo mejor no, si no pasa... Si no escupe por los lados... Eso estoy haciendo, pero no, no, no... Escupe, escupe. ¿Te pego un buen empujío? Un empujío, sí. Espera. Un buen empujío. Vale, y hasta aquí llegará el vídeo de hoy. No, 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 no. Ahí, venga, venga, pa' aquí. No. No noto nada. Veo mi sombra. Qué bien iba, pero... Y por aquí. Y por el lateral, aquí. Uy, por aquí, a ver si... ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! 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 ¡Eh! ¡Eh! Entras. ¡Vámonos! Si no te sales y te vienes conmigo. ¡Ah, no! Ya lo has podido, ya lo has podido hacer. Por el lateral, por el lateral. Sí, sí, lo puedo sacar. Uy, aquí hay bajada, ¿eh? Aquí hay bajada. Oh, me apunto. Yo quiero. Aquí hay bajada. ¡Ay! ¿Cómo lo has hecho? No sé cómo lo he hecho. Bueno, mira. ¿Sabes qué? Dejo el coche aquí y me voy contigo. Sí. Porque si no me va a matar de aquí. Sí, también mola. Los dos ahí juntos en el coche, ¿eh? ¡Ay! Aquí se queda. Deja el aparcado por si viene alguien. Ahí está. Ya no nos molesta. No puede entrar. No puede entrar. Bueno, no vimos si puede entrar. La verdad que yo soy muy exagerado. Hola, niño. ¿Qué haces? ¡Súbase! Que le voy a dar una vueltecita por las minas. Muy bien. Venga, vamos aquí. Despacito. Bueno, despacito. Esto es una bajada a bañar, ¿eh? Esto es una bajada bastante a bañar. Mira, aquí vamos a hacer rally. Venga. ¡Voy! ¡Voy! Mira, ya está. Madre mía, que estamos aquí dentro. Madre mía, tío. Vamos, venga. ¡P'alante! Me voy a ir por aquí mismo, ¿no? No. Tú, 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 tira por donde veas. A ver, a ver. No, no, pues los hemos podido meter, ¿eh? Tío, ¿estamos entrando o...? Estamos. ¿Mucho? No, 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 no. Uy, uy, uy. Ay. No, 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 no. Esto, esto vamos a tener que entrar de otra manera. A ver, a ver. Esto. A ver. Venga, adentro. Vaya. Que hay allí una lucecilla, ¿no? Al fondo. Uy, aquí no. Aquí, aquí. No hay. Uy, dos. Uy. ¿Cómo os hais a entrar en mi cueva? ¿El monstruo de Ita? El monstruo de Ita. El monstruo de Ita y Marga. Oye, ¿qué? ¿Cómo os hais a despertar? Era una visita. Ah, vale. Es una visita amistosa. ¿Pero qué? ¿Habéis traído a cruzar? Sí. Pues entonces, pasa, pasa. Pasa, pasa. El día cabrero me preguntaba a mí primero. Y a mí no me habéis dicho nada. No pasa nada. Os invito a café. Madre mía. ¿Podría la gente estar un poco más loca? Madre mía. Madre mía, que estamos metiéndonos hasta... ¿Estamos? Roger, Roger. Draco, no intentes entrar por aquí. ¿Por qué? Es complicado. Los neumáticos no soportan tanta presión atmosférica dentro de la cueva. ¿Qué posibilidades hay de salir? ¿Qué tanto por ciento de posibilidades hay de salir? Procesando. Procesando. Por ahí no podemos subir. 0,7 por ciento de posibilidades de conseguirlo. Suficiente. Roger, Roger. Madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo, eh? ¿Nos tiramos por aquí? Tú, tú tira, tú tira. Por aquí me refiero, eh. Ah, bueno, pues no sé si hiciste tira-tira. Hay, hay, hay una, hay. Hay una luz ahí. Venga. ¿Queremos venir aquí la tuya? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Toma, ha aparcado. Ya está, ¿no? Ya está. No, 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 no. A ver, a ver. A ver, a ver. Pero... ¿Estás tirando hacia atrás? ¡Eh! Míralo. Se ha acabado. Sube que te llevo. Esto no acaba aquí. Esto tenemos que llevarlo... Hasta el infinito y más allá. Esto vamos a llevarlo bien, vamos a llevar a la marcha atrás. Me has preguntado en el ordenador del coche si... ¿Qué posibilidades hay de sobrevivir a esa caída? Espera, que se lo pregunto, eh. Venga, tú pregúntale a ver qué te dice. Robo... Robo Greycat. ¿Qué posibilidades hay de sobrevivir a esa caída? ¿Cuántos oídos en el coche? Dos. ¿Peso de cada uno? Eh... 85 y 82. Procesando. 0,00001. Me vale. ¡Hostia! Pues mira, hemos sobrevivido. Oye, igual este robot no va muy bien, eh. Este robot... No, no. Habéis dicho 0,001. Ya, ya, pero no sé, eh. Venga, vámonos. Uy, por aquí no sé si vamos a caber. Uy, no, no, no. Por aquí no vamos a quedar. Creo que la actualización que tiene la última es del 95, así que... Tiene el Windows 7. Tiene el Windows 7. Tiene el Windows 7. ¿Y visto lo visto? Y visto lo visto, mucha vista no tiene. Mucha vista no tiene. Vamos a ver... Por aquí no me he quedado. Oye, ¿te has tirado? Sí, ¿no? Claro, mira. Vamos, si me he tirado. ¿Te has visto cómo me he tirado? Sí, 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 sí. Aquí no voy a... Por ahí no paso, ¿no? No, por ahí sí que no. No, por ahí sí que no. No, es que por ahí sí que no. Es que... No, no. Sí, no. Eso ya es mucho peligro. O sea, hay cosas que no... Vale, pues vamos a meternos a tope ahí. A ver si tomo suerte. Lo que voy a es meterme... Voy a acelerar aquí a tope. No. Ay. No. No, y además, mira, cuando das, se hunde el coche. Han puesto... La física parece que la han tocado y la han tocado muy bien, ¿eh? Ya. Bueno, pues entonces tendremos que intentar pasar por ahí. Aunque no voy a poder pasar, ¿eh? Pero bueno, intentarlo, ¿sabes? Por los tubos. Sí, no, ya sé que no voy a poder pasar, pero... Yo qué sé. ¿Sabes? Que si no hay otro camino. Me voy a quedar atrancado, pero... De hecho, lo voy a pegar fuerte, a ver si lo salto. Muy claro que va. Como flipo, ¿eh? Yo sí creo que puede pasar por ahí. ¿Tú sí que lo crees? Sí. ¿Aún lo crees? Por supuesto. Computando y procesando el sistema. Por supuesto que puede pasar. Este ordenador es tonto, macho. No da una culineta. Es más bien, Regulín. Regulín, tu padre. ¡Eh, más respeto! ¡Eh, RoboGreyCard! Te he metido con mi procesador. Yo no me he metido con nadie. Sí, te he escuchado. Te has metido con mi procesador. Es mi madre. La madre. La madre. Cuéntame un chico de cangoso, ¿no? A partir de ahora te va a ayudar tu padre. Qué borde, ¿no? Un poquito. Uy, aquí haciendo caballitos. Haciendo caballitos en la cueva. Hola, hola, hola. ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy. Vale, pues aquí... Bueno, seguimos andando, ¿no? Venga, sí. No está mal, ¿eh? ¿Dónde hemos llegado? Cabrones, me vais a dejar aquí. RoboGreyCard, eres un robot. No tienes sentimiento. Algo sí tengo. Pues bórratelos. Bórratelos y así... Eso que te ahorras. Ok, recibido. Borrando. Viste, me ha borrado. Estupendo. Oye, Draco, que yo te iba a preguntar. ¿Yo cómo le hechizarlo de aquí ahora? Ah, con la griega de toda la vida. ¿Quieres que yo me desvira? Qué barbaridad. Siento un honor tremendo. ¿Puedes autodestruir? Pues nada, chicos. ¿Repite? No, no, no. Disculpa, disculpa. Despídete. Nada. Solo quiero decir que... Muchísimas gracias por seguirnos y ver nuestro directo. Hasta la vista, chavales. Hasta luego.